...directo a Primera División. La sorpresa del día. En el Municipal, ayer sábado, derbi madrileño. Uno por todo lo alto y otro por todo lo bajo. Pues ganó el de abajo. Leganés 1, Getafe 3. Primera oportunidad para el Leganés en ese remate de Miguel Ángel. Pero antes del descanso, llega el 0-1. Esto y Likovic... Gol de Batrovic. Esto y Likovic. Que luego metió dos. O sea, que a ver, vete preparando. Ahí estamos viendo el gol de Batrovic. Era el 0-1. Estamos ya en la segunda parte. Pudo empatar el Leganés con ese remate alto de Miguel Ángel. Vamos a ver si soy capaz. Porque llega el 0-2. Marca esto y Likovic. Minuto 60. El sorpresón. El Leganés, repito, aspirando a todo. Y con un calendario presumiblemente el más fácil de los aspirantes a subir a primera división. Y el Getafe en zona de extenso a segunda división B iba ganando 0-2. No solo marcó dos goles, sino que además dispuso de esta buenísima oportunidad esto y Likovic. Y marcó el 0-3 en el minuto 76. Recortó distancias ya en los últimos instantes del partido el Leganés con ese remate de cabeza de Rodri. Pero el derbi madrileño de segunda división. Sorpresa. De abajo, Getafe. Paró al de arriba, el Leganés. 1-3. Más de aspirantes y más partidos de la segunda división.